Amai el paredidad consumi Mariamas de conoces Amai el paredidad Comasó de mariamas de conoces Amai el paredidad Amai el paredidad Comasó de mariamas de conoces Amai el paredidad Comasó de mariamas de conoces Amai el paredidad Amai el paredidad Mariamas de conoces Amai el paredidad Amai el paredidad Amai el paredidad Amai el paredidad Comasó de mariamas de conoces Amai el paredidad Amai el paredidad Mi hija, mi hija, mi hija Amaré para herida en tu corazón Amaré para herida en tu corazón Mi hija, mi hija, mi hija És amaginæ agree na kol poder Yge poti ye mega kolb og Gracias.